Nos vamos en un bote de vela con la música, con la flauta de Jacqueline 844 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Tienes varias? Sí, claro que sí Yo siempre te he visto esta, ¿es tu favorita? ¿Es la que más se presta para tus interpretaciones? No, de la flauta sí, es solo esta, esta flauta Pues que me entendías Varias canciones, yo dije sí De eso yo creo que ya nos dimos cuenta, ¿no? Hay unos taquitos dorados, ¿no? De una cadena de establecimientos que te la dan con lechuguita, cremita, salsita Y quién sabe qué les pondrán en medio, carne de perro o algo así No, 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 hay de pollo, de barbacoa, de papa y de queso Antes, cuando empezaron, hace 700 mil años, nada más eran de barbacoa Y ya después fueron cambiando Pero el secreto de esas flautas está en la forma en que las fríen y en la salsa que le ponen ¿Por qué? Porque de alguna manera preparan la salsa con aguacate y tomate, la verde Y la roja tiene algún tipo de chile Ay, se piso aguacate Sí, se ve, se ve En la forma de agarrar el taco Se conoce al que es tragón No, la verdad es que me encantan, Héctor A mí me encantan esas flautas ¿Qué? ¿No? No, no todas, pero eso sí, me encanta ¿Y luego? Entonces le ponen la salsa ¿Doraditas? Bien doraditas Bien doraditas para que crujan cuando le muerdes Y le ponen la salsa bañando completamente las flautas Luego cremita Luego quesito ¿Y hay una flauta de pan? Sí, claro Pero esa es música ¿Cómo va la flauta de pan, Jacqueline? ¿Cómo va? Oye, el de Jack ¿Cómo se llama el flautista que jalaba los ratones? De Hamelin. Ese, de Hamelin. ¿Qué les iría tocando? Porque no dice qué melodía interpretaba, ¿no? No, nada más señalan que tocaba la flauta y los ratones se sentían atraídos por el sonido, pero no, no dicen. Y luego los niños, cuando no le quieren pagar. Sí. No, no tengo idea, pero debe haber sido algo movido, ¿no? Para que los ratones salgan de ahí. No, pues debe haber sido Ben, la rata asesina. Yo me imagino que algún sonido similar a su chillido. Ay, no, como la rata mayor. Sí, sí. Yo lo estoy inventando, yo así me lo imagino. Pero sí, yo supongo que debe haber sido. Y el burro que tocó, ¿cómo tocaría? ¿Qué iria arte o cuál es el fabulista que nos relata la historia? Sí, creo que es iria arte. Pues no sé, ¿sería como gallos? No. Pues quién sabe. Porque de un solo resoplido, según el relato, ¿no? Sí, sí, porque la flauta estaba ahí en el campo. Pero fíjate, yo no me guste muy bien ese relato. No, pues es que es un versillo. Sí, sí, aquí ya lo leímos en una ocasión. Sí, sí, es muy conocido. ¿Y qué le pondría claxon a los coches, maldita sea? Porque ahora todos a claxonazos quieren reanimar el tránsito. Fíjate que yo apenas acabo de ver un carro antiguo, en 1917, ¿no? Y traían como las bicicletas, así le apretaban una cornetota, ¿no? Con una bola atrás de aire, ¿no? Y después vinieron a ponerle los eléctricos. ¡Qué estatura! Los barcos también tienen su claxon, ¿verdad? Sí. Ajá. Ese silbato muy... Había uno que traía un maldoso, que traía un claxon de máquina de ferrocarril. Entonces cuando alguien se le atravesaba, sonaba... Es auténtico eso, ¿eh? Creo que era Papá Doc, los Duvalier. En Haití. Que tocaba el claxon, pero en vez de sonar como claxon, sonaba como silbato de locomotora diésel. Y pegaban unos brincotes, pues el susto no era para menos. Oye, lo que sí inventaron exactamente cuando debía de ser, y por necesidad de muchos que nos gustan los camotes. El silbido del carrito de los camotes, si no se oye, pues ni quién se asombe. Y comprarte a moques. Pero cuando te suena de repente y distraído. Ay, sí. Pero, ¿recuerdas cuando el claxon tomó, y muchos lo traían, el sonido del sorpaso? Ah, sí, sí. Y después de una vaca. Al dueño de esta negociación, le compraron un claxon y se lo instalaron. Y tocaba. Con ese mensaje. Ta-da-da-da-da-da-da. Decía, oigo Radio Centro. Ese fue un regalo que le hicieron a don Francisco Aguirre hace muchos años. Oye, y el de los globeros, ¿cómo es el de los globeros? ¿No lo tienes ahí en tu flauta? No. ¿Ya qué lindo? No. Porque es clásico, ¿verdad? Sí. Y los chiquillos, al oír el silbato, de inmediato volteaban a ver los globos. Sí. Para pedir uno. Hay otro silbato clásico que ya casi va desapareciendo. El del afilador, que es una ocarina. Sí. Le llaman, ¿no? La tocan de ida y vuelta. Sí. Yo me acuerdo de el que sale con sus postrecitos, que son como unas tortillitas dulces, hechas a base de masa con agua. Y azúcar. Y sale con su triangulito, clean, 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 y sales corriendo. Ese casi no, aquí casi no lo escuchabas. Era de Morelos. Sí. Cuernavaca y algunas otras ciudades, ¿no? Aquí era más clásico las campanas de los helados. Y ya no, ya no se oyen. ¿Te acuerdas que los carritos todos traían su juego de campanas y al ir caminando iban sonando las campanas? Pues hay algunos sonidos que los identificamos. De inmediato. Oye, Sector, ya las bicicletas ya les quitaron el timbre, ¿no? Que les ponía... Le jalabas el timbre a la bicicleta. Nadie entra en eso ya. Te tienes que cuidar de ella si no te... Fallaba, fallaba, era más efectiva la corneta, como perilla de purga o de lavado intestinal. ¿Qué cosa era eso tú? No, bueno, mejor guí como perilla para limpiar la naricita de los bebés. Ahora, las únicas campanas que escuchamos es cuando llaman para la basura. Esos son los... Ah, ese es otro sonido. La basura y el corredero para contar todos los voces. Y antes también los carteros, ¿no? Utilizaban un silbato para anunciar su llegada. El claxon muy necesario para las amas de casa. Cuando pasa el camión del gas, se oye el claxonazo y salen. Hay una escena muy famosa en la película de Titanic, donde suenan el claxon de un carro muy antiguo, cuando está aquella pareja, pues, amándose dentro del carro. Así, chuch, chuch, ¿no? Así como decía este checo. En las ecobicis traen la campana que dice Checo Padilla. ¿En las qué? En las ecobicis que tiene, ¿verdad? Ah, las nuevas. Las nuevas. Todas esas traen ese... eso. Para que se hagan notar en la calle. Y lo que ahora van a poner en los coches es sonido de motor. Ahora que estuvimos en Aguascalientes, presentaron el vehículo que es completamente eléctrico. Y no hacen ruido en la calle ese coche. Entonces, a esos les van a poner un ruido de motor para que la gente... Un segundito. ...lo oiga. Bueno, este... Sí, se vio el desfile de los carros allá en Aguascalientes, ¿no? Están... pues, se ven bien, ¿no? Pero son carísimos ahorita que van a salir. Pues, para empezar. Sí, pero fíjese, también cuando éramos chicos, a las bicicletas también sí tenían su perillita, pero cuando queríamos hacer ruido, enflábamos un globo y en la rueda de atrás, y sonaba como moto. ¿Cómo así? Ah, mira qué salpicadero. Hasta para la trompa.